Quédame de tu peso, morena Y una rosa y en tu pelo, está regada de por vida Sin espinas que se clave, ya gane en mí las heridas Imagino rosa y en su peita lo más cuento, lleno de ternura igual Que tu beso, llévatela, el aroma de mi piel Y si la quieres llevar, dale beso de pasión Porque ya está enamorado de unos labios y unos ojos Que derraman la paz para siempre, llévatela Quédame de tu peso, morena Quédame de tu cuerpo, que a mí me quema Que a mí me quema Y esta noche voy a pensar Y en los besos que nos dimos Y en la sobria oscuridad de tu recuerdo Y esta noche voy a brindar Cuanto vino ya bebimos No puedo mirar atrás Quiero que sea la línea de mi destino Llévatela Y el aroma de mi piel Y si la quieres llevar Dale beso de pasión Porque ya está enamorado De unos labios y unos ojos Que derraman la paz Para siempre Llévatela Quédame de tu peso, morena Quédame de tu cuerpo, que a mí me quema Quédame de tu peso, que a mí me quema Quédame de tu peso, morena Quédame de tu cuerpo, que a mí me quema Quédame de tu peso, morena Quédame de tu cuerpo, que a mí me quema Quédame de tu peso